Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer una tarjeta sorpresa POP Bueno, esta es una tarjeta que la personalicé con ositos kawaii Miren qué linda Está súper novedosa para esta fecha que se acerca como es San Valentín Bueno amigos, espero les guste, vamos ahora con el paso a paso Vamos a cortar una cartulina de 12 x 12 centímetros Recuerda compartir este video con tus amigos Bueno, vamos a medir 2 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros Voy a hacerlo también acá para cuando vaya a trazar las líneas me queden derechitas Vamos a trazar las líneas Ahora vamos a medir acá la mitad, que son 6 centímetros Trazamos la línea Y ahora vamos a trazar así Igual acá en esta parte Y de nuevo vamos a trazar acá en esta otra parte Nos quedaría así Vamos ahora a medir 1.5 centímetros Igual en este lado Y trazamos las líneas Vamos a trazar esta parte así De este punto a este otro lado Y vamos ahora con lapicero sin tinta A trazar o a repasar estas líneas Ahora vamos a repasar estas Ya teniendo las repasadas Vamos a recortar así Vamos a cortar hasta acá Y cortamos así En esta parte cortamos así Como un triángulo Y vamos a hacer los quiebres Ahora vamos a tomar una cartulina roja Ahí les dejé la medida Vamos a doblar en la mitad Y vamos a aplicar silicona líquida En estas dos alitas Vamos a tomar esta parte de la tarjeta Y vamos a pegar así Fíjense bien así Miren como quedaría Vamos a doblar así Y voy a hacer este quiebre Lo hacemos en ambos lados Vamos a utilizar ahora Una cartulina negra Ahí está la medida Vamos a doblar en la mitad Vamos a abrir Y tomamos esta parte Y aplicamos silicona líquida Acá Vamos a pegar así Así como inclinadita esta parte O sea la tarjeta roja Y doblamos Y al doblar ya se pega Para que al abrir Salga esta hoja así Bueno ahora Voy a tomar el celular Acá lo que hice fue Buscar en Google Ositos de amor Kawaii Busqué en imágenes Y lo que hice fue Dibujar Uno de estos ositos Así en parejita Yo los dibujé Pero a ustedes Les queda más fácil Lo pueden imprimir Y también les queda Muy bonito Dibujé este Este osito Que lo que hice fue Pegarlo en cartulina Fucsia Y lo recorté por el borde Dibujé este Que me gustó también Estos que están Cojitos de la mano Y este Vamos a cortar Un corazón Para decorar Que sería para pegar Este osito O esta osita Y también corté Corazoncitos Fucsia Para decorar Voy a tomar la tarjeta Y lo que vamos a hacer Es pegar Este corazón Acá en la mitad Pegamos la osita Y vamos a decorar Con corazones En esta parte Pegué una cartulina Fucsia Y con este Este es un Marcador De punta delgada Blanco Es como Es como un marcador Cito de vinilo Y así Decoré con corazoncitos En esta parte Van a escribir La frase Que deseen La verdad Ya todo está Muy repetitivo Vamos a escribir Mi felicidad Eres tú O como les digo La frase Que ustedes Deseen Hay muchas Frases En google En instagram Ya ustedes Escogen La que mejor Les parezca Ahora lo que voy a hacer Es llenar Esta parte Acá También pueden escribir Esto con marcador Grueso Solo que yo no lo tenía A la mano Por eso lo estoy Pintando así Y ahora vamos a abrir Y vamos a decorar Así Vamos a tomar Dos corazones Y los vamos a pegar Acá en esta parte Y luego vamos a tomar Las fotos Y las vamos a pegar Así Por acá tenía Otra fotito Que no la había enseñado Voy a pegarla Por acá Y nos quedaría así Miren que bonito Se ve Claro que si quieren Escribir mensajes Dentro También quedaría Muy bonito Con este mismo Marcadorcito Voy a Que me parece Súper práctico Voy a hacer Corazoncitos Para decorar Y con Cartulina Fucsia Voy a Escribir Te amo También pueden Escribir El nombre De la persona O te quiero Como les digo Lo que deseen O para la ocasión Que necesiten Vamos a recortar Y empezamos A pegar Así Me parece Que esto es una buena idea Para ahorrar marcadores Porque Hay cartulinas De todos los colores Voy a ver si hago Un videito Así Recortando Letras Imágenes Así Y nos quedaría Así la tarjeta Bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Que les sirva La tarjeta A mi personalmente Me encantó Hasta pronto Y nos quedaría Y nos quedaría Gracias por ver el video.